Grupo Cero Televisión Hola Yo hago como en los programas Late Night Hola ¿Qué tal Manola? Hola Muy bien, aquí es que acabamos de salir de la estética de la cirugía ¿Tú cuál te has hecho hoy? Yo me colgué de la lámpara y me va a latir ¡Ay, pero el mono! ¡Qué mona, qué mona! ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio, no? Sí, pero ahora está muy de moda eso de las cirugías, ¿no? Bueno, hace mucho Ahora se operan todos, se cambian de sexo Hasta el toto Porque no le gusta su sexo Todo Se opera todo Y ponían una foto de cómo eran las playas en los años 70 y decía ahí no había tantas prótesis ni móvil ni móvil ni no sé qué los nostálgicos de del pasado Los cuerpos, ¿no? ¿Cómo es el cuerpo? Cirugía y hormonización de niños eso es ya el colmo Si un niño se perfila con inclinación femenina lo armonizan de pequeño Para que no pueda cambiar de opinión No, para que no pueda cambiar de opinión Y realizar el deseo de la madre También seguir el proceso de la evolución de su desarrollo Claro, porque la elección de objeto viene después Viene con la pubertad No hay antes de la pubertad una Ahí es cuando toma su destino el sexo Pero antes se habla de la bisexualidad ¿No? Atraviesa todo el periodo de los 5 hasta los 8 años Y ahí recién a los 8 años entra en la pubertad Y ahí hay elección de objeto fuera del cuerpo De él Busca fuera de su cuerpo Bueno, pero la bisexualidad es un poco perverso ¿Y? Hay que decidirse Depende en qué etapa del desarrollo Pero no tempranamente Sí, hay que decidirse pero ya está todo ya está psíquicamente referido a la elección de objeto después de pasar por todo el periodo infantil hasta los 8 años A los 8 años comienza la pubertad Y ahí recién que atraviesa toda esa crisis recién ahí hay una elección de objeto fuera del cuerpo Porque antes regían las zonas erógenas Ahora ya no es más la satisfacción en el propio cuerpo tiene que ir a buscarlo afuera Y además se acompaña del desarrollo total Ya se fue Cruz ya se fue Cruz a buscarlo Se te fue la cabeza Se te fue He hablado de unos temas muy excitantes Que si el autoerotismo que si la metamorfosis que si la sexualidad es que la gente se está poniendo Se apura mucho imaginativamente es todo lo que imagina el padre y lo que imagina el padre Pero el desarrollo del niño hay que dejarlo tranquilo Son después de qué sé yo de los 14 años cuando empieza recién a tener esa cuestión de desarrollo total ¿no? Salir de ese periodo de latencia Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar que se repita la historia Siempre Y el psicoanálisis es así La primera vez no dice nada Es la segunda vez cuando repite que uno puede leer algo ¿Y por qué no lo dejan repetir a los niños? ¿Por qué están tan apresurados? Porque están vendiendo tratamientos Bueno pero viste también los padres tienen que poder discernir ¿no? o informarse La explotación infantil que quieren que crezcan pronto no sé es como acelerar el proceso y no dejarles ser niños ¿no? Digo su infancia que jueguen que disfruten Lo reprimen muy rápido ¿no? Es una represión ahí tajante Es como los niños esos que le mandan a hacer publicidad ¿no? que salen en los anuncios y todo eso es como Ah que los mandan a trabajar los mandan a trabajar está prohibido por la ley sin embargo está la televisión llena de niños porque no son niños claro también no salen desnudos pero bueno esto en algunos sitios sí en algunos anuncios salen está claro que los gobiernos no están asesorados por psicoanalistas muy muy claro muy claro y que no no han tocado un diván en su vida tampoco sí pero además es una incultura exactamente ese orden ¿no? hace un siglo ya que está el psicoanálisis haciendo una práctica ¿no? un aporte ¿no? sí pero este no se enteran no se enteran porque es una perversión también ¿no? claro pero además está la industria farmacéutica detrás porque toda la cosa de lo conductual está amparado por las farmacéuticas en tanto a los niños los medican el niño que tiene inquietud y que es un genio porque no se banca que le repitan dos veces las cosas porque es muy inteligente se pone inquieto habla con los compañeros se da vuelta manotea y a eso los medican pero los medican porque no tienen otra concepción bueno hoy en día medican a todo el mundo los artistas bueno los artistas del grupo cero están medicados la mayoría de los artistas ¿no? vemos ahora surge el síndrome del impostor en lugar de decir tengo aparato psíquico y hace un montón de años que estoy en los escenarios y no me he dado cuenta de que tengo que cuidar mi alma que mi alma no es eso que me vende el productor o la sociedad y luego le llaman a cualquier tipo de síntomas le ponen un nombre y le enchufan medicamentos es es algo que tiene que ver con que el mundo no está dirigido por el humanismo es decir no está dirigido por el conocimiento por la evolución de la humanidad está dirigido por ver cómo se gana más dinero y cómo ciertas personas ganan más dinero a costa de la vida y la salud de los otros eso es un terrorismo capitalismo salvaje es un terrorismo por la humanidad ¿no? bueno pero salvajes también son los padres que no se detienen a pensar porque al niño le gusta usar los tacos de la mamá y bueno ya le pasará otra cosa bueno pero también nunca se pararon a pensar su propia vida de repente se encuentran que tienen uno o dos niños y dicen joder ¿qué hemos hecho? no nos hemos dado cuenta de nada y estamos ahí trabajando para dos niños es más fácil con dos perros los sacan a pasear y tienen ahí con digo porque da una cantidad de trabajo también del animal pero es más fácil el niño ya es más complejo y ellos tampoco se han detenido sobre su propia vida si no han tomado ninguna decisión y sobre su propia sexualidad porque también que el niño le plante esas cosas les cuestiona cosas que ellos no pueden pensar de sí mismos es que claro hay mucha inhibición no muchas inhibiciones en el lenguaje muchas cosas que uno no ha podido hablar nunca pensarlas entonces ¿cómo luego vas a poder conducirlas? no sabes si no tienes y en tapar la boca al niño porque el tiempo es todo sobre la depresión eso no lo conozco y no lo quiero conocer no existe es así como tú dices porque el lenguaje tendrá que entrar en el humano lo que no se dice no existe entonces sos más parecido a un animal es un ser humano tapándote la boca además y ya nos taparon la boca bueno por la peste esta que tuvimos últimamente que andábamos todos con el bozal pero se trata de otra manera perdón ahora nos quieren hacer creer que son las vacunas las que nos permiten hoy en día estar sin las mascarillas nos quieren hacer creer eso que son las vacunas que hay gente que se está contagiando vacunada hay un montón de gente pues nada gracias a las vacunas que podemos estar sin mascarillas pero que delirio es ese si las vacunas no han producido nada han producido más enfermos pero le dan la vuelta a la tortilla en brasil he visto la noticia que dicen que pfeiffer ha vendido 11 millones de dosis para niños desde 6 años hasta 11 meses o más bien de 11 meses hasta 6 años 11 millones de vacunas espero que sean placebo en todo el mundo por lo menos ojalá que fuera agüita el problema es que no es agüita que lanzan fármacos que producen efectos adversos que producen malformaciones además suelen ser suelen ser las vacunas defectuosas por alguna parte entre lo mandan a América África todo lo que salió mal para que ellos no estén tomando cosas pero en todo el mundo las vacunas a los niños se han puesto en todo el mundo no es algo solamente de Brasil o sea pero que mandan pero que quieren que quieren que no haya que no haya dioses que no haya alguien que castigue todo eso que se van a salir de rosita simplemente porque tienen los jueces comprados que miren la historia del hombre que cuando uno hace demasiadas cagadas luego eso se paga entonces que piensen que la justicia existe porque es algo que ha producido el humano y que el humano necesita que los límites son necesarios entonces que esas acciones que están llevando a cabo va a costar caro no solo a ellos sino a la humanidad que queremos otra vez una época de que todo se arrase o queremos reconducir esta sociedad no sé quizás hay alguien que puede hacer una contabilización de contabilizar todas las películas que están haciendo actualmente sobre el fin del mundo pero no es que ocurre el fin del mundo es que ya ocurrió no estamos he visto que hay una nueva serie que no debe ser la única que ya ha ocurrido el fin del mundo quedan unos pocos sobrevivientes en todo el planeta y así hacen series así pero un montón digo que ese futuro que están ahí pero que es lo que necesitan están haciendo las cosas de tal manera que necesitan un límite y fantasia en el límite eso como que todos paguemos por sus cagadas no macho estás haciendo una cagada túmbate en el diván pero eso no importa modifícate lo que importa es el rédito en este momento porque yo con las vacunas han salvado la humanidad un montón de veces ahí estaba Sol con la vacuna contra la poliomielitis que donó la donó a los niños no cobró la matrícula como no sé la patente la patente lo hizo gratis y salvó a la humanidad yo estuve en esa epidemia bueno aquí hay países Norma que están buscando vacunas de patente gratuita para que sea para todos y eso parecen terroristas esa vacuna después de otra que en este momento no me acuerdo quién era la sabina ¿cómo? está bien la sabina era la de las gotitas ¿no? sí bueno vino después de la sal que produjo muchos casos de poliomielitis también fracasó bueno lo que se pone o lo que se denuncia es que si se descubre que eso que propongo produce más mal que bien tengo que dejar de vender esas vacunas y nos decimos que como tengo un stock las vendo utilizar a toda la humanidad de cobayas para probar si esa vacuna funciona o no que es lo que han hecho para que tú ganes dinero si ya no se respete ni por el protocolo científico porque hay un protocolo ya es que ni eso ya ni eso se respeta son 10 años de experiencia antes de certificar que es positivo el resultado claro y decir que ni en niños ni en mujeres en cada cáncer podía 10 meses y si el médico no estaba de acuerdo con aplicar la vacuna iban contra el médico que como desobedecía ese patrón que tienes que ser pro vacunas y si no te censuran los vídeos te apartan de tu función eso se llama dictadura claro porque no hay que ser ni pro vacunas ni antivacunas digo hay que ser científico científicamente que es efectiva y que no produce grandes efectos secundarios pues porque tampoco es que aquí estemos en una posición antivacunas nosotros no somos antivacunas que también está esa posición que lleva muchas personas a morir entonces la ciencia está para algo ¿no? hubo muchos muertos también con esta última peste entonces bueno la medicina tiene que salir con algún con algún invento con algún recurso lo que a mí me llama la atención es la prematurez de todo con el tema de los niños también hay una una cosa de de apuro pero no esperar pero es para exterminarlo ¿no? para que no haya para que no haya generaciones sí pero también es una cosa comercial ¿no? porque se aprovecha el miedo del momento para vender rápido y además luego ya cuando pasan los años luego no se juzgan las cosas se cierran los expedientes y queda ahí prescribe y ya no ya quién va a quién se va a juzgar a quién se va a encerrar me parece que lo de la rapidez tiene que ver con eso ¿no? con esas estrategias que usan de marketing ahora nuevas de crear temores y vender rápido la solución de de lo que de lo que ellos están también produciendo ¿no? ese claro porque aprovechan ¿no? porque este asunto de las mascarillas en Madrid la estafa se metió la estafa en medio de un proceso de una crisis sanitaria se metió la estafa robaban dinero con las mascarillas robaron un montón de dinero yo digo bueno esos ya son los vicios ¿no? de una ideología que está detenida en el pensamiento bueno mujer pero los pobres son resistentes están acostumbrados a vivir entre virus y bacterias la suciedad son más resistentes que las personas que viven con varios criados y todo limpio y son más sensibles esas personas tienen que ser cuidadas más los pobres mira los gitanos que vivían ahí en la choza que es que no que no que no que no está mal ganar un poco de dinero mujer claro pero está todo confundido ¿no? hay suciedad entre los ricos y suciedad entre los pobres pero también hay limpieza entre los ricos y limpieza entre los pobres digo que está todo confundido esto es blanco y esto es negro y la gente funciona así y no hay ¿no? hay que ver cómo son las cosas son prejuicios se manejan con prejuicios claro digo a eso me refiero ¿no? claro no hay no hay no hay no hay lectura de la realidad no voy a conocer la realidad que necesita ese otro que está frente a mí ¿no? es lo etiqueto y ya todo eso condiciona la no comunicación pero aparte es que si claro los pobres están ahí preocupados por la salud preocupados por los miedos preocupados por el trabajo preocupados por el sueño pero es que hay muchos hay muchos hay muchos yo creo que hay exceso claro no sé pero no pueden pensar otras cuestiones otras mejoras y eso y eso es interesante para ellos porque si empiezan a mejorar y a pensar que no piensen que no piensen más mejoras y para los amigos y para los familiares y que todo el mundo viva mejor pues ya se les acaban ya pensamos nosotros esta noche en el pub ese con unas copitas vamos a pensar vamos a pensar el asunto muy bien claro con unas copitas y unas droguitas y no sé qué y dirigimos el mundo desde ahí que es un poco lo que hace qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad haciendo números en el papel cuánto vamos a ganar vi ayer una película norteamericana pero era muy interesante se llama la estafa y es de cómo justo viene justo un poco con esto la perversión robaban dinero la cúpula del colegio robaba el dinero de las escuelas públicas hacían presupuestos de cosas y desviaban el dinero y nadie se daba cuenta nadie miraba porque todo era marketing que yo me ocupo de las cosas todo es una idea de perfección y cuando se empieza a ver que esa perfección que empiezan a aparecer unos datos y que se muestra que que tenían tan enfermedad mental que creían que lo que estaban haciendo era lícito que se puede hacer si nadie pregunta si claro si los estafadores se creen que es lícito hay un nivel en algún digo que los los hijos son estafadores entonces es normal es normal digo les hayan pillado no les hayan pillado como luego está todo ahí que hasta que salen las cosas el PP se maneja así ha salido un montón de causas de robo de de fachatez y veis que ha pasado algo y han modificado su comportamiento conforme a la ley no es que piensan que es lícito que se lo merecen pero ellos ellos lo arreglan todo diciendo Sánchez va a llevar el país a la ruina que vergüenza que vergüenza que barbaridad va a la ruina y ya está con esas tres cuatro frasecitas ya está pero esos no son psicópatas son deformaciones del sistema que trajo la corrupción el sistema capitalista salvaje es que la ley al fin y al cabo es necesaria porque ordena la sociedad permite vivir con tranquilidad permite convivir pero la perversión lo que genera es más perversión más desorden ayer hubo una manifestación de estudiantes en Perú y la policía sin autorización ni nada entró y detuvo en la universidad en la universidad porque los estudiantes siempre pagan con estas dictaduras van a por los estudiantes directamente porque son los que pueden son los que pueden pensar un poco exacto pero mira lo que pasa en Bolivia porque también tenemos eso pero en Bolivia parece ser que hay un intento de justicia donde están juzgando y recordando todas las cosas ilícitas fuera de la ley que hizo esa que se puso de presidenta ahí en Bolivia después del golpe de estado y la están juzgando y además es interesante porque cada vez que dicen en qué estado está el juicio vuelven a alargar todas las cosas ilícitas que hizo para decir mira fue la cárcel está en la cárcel porque ta 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 pero pasa que hay una cosa también que esa señora o esos señores que luego pagan son cabezas de turco porque sabemos que todos esos golpes de estado están tejidos y urdidos por Estados Unidos eso es lo que impera hoy en día y todo llegó un punto que también se hizo el intento de golpe de estado ya tanta costumbre y tanto gusto le cogió que ahora están han vuelto a encontrar en la casa de Biden parece ser papeles de cuando trabajaba con Obama y tal como a Trump a Trump también sí o sea que es que está todo y quisieron no entendí nada ¿cómo que Biden que no ha encontrado que tiene papeles papeles que tendrían que estar en manos de archivados tenían su casa su casa de cuando él trabajaba con Obama o sea cosas secretas que las tenía guardadas que a Trump lo acusaron de eso y ahora a él también le está pasando eso y digo que claro está todo bajo cuerda todo oscuro como ahora en lo de Ucrania que cuando ya tenía que Alemania mandar tanques así abiertamente a Ucrania se ha parado porque claro eso ya es una guerra directa contra Rusia si hace eso entonces Alemania ha puesto un punto porque si no ¿qué hace? entra en guerra guerra mundial estaba mandando como para defenderse armas como para defenderse pero eso ya es un ataque pero dicen que el tipo las está vendiendo hay una información que circula que dice que el Zelensky las está vendiendo por ahí Zelensky está armado hasta los dientes tiene armas nucleares más que Rusia decían que esos tanques iban a resolver la guerra como que eso iba a ser determinante para la guerra pero no sé es muy raro ármenme que luego yo les conquisto a todos y me quedo que yo la armo que yo la armo que yo la armo es el killer este ¿no? digo quiere entrar a y además hablan como si necesito quiero pero luego eso hay que pagarlo eso no lo dice nunca nunca dice luego nos endeudamos pero no os preocupéis eso no como si lo regalasen ¿no? eso tiene un pacto ¿no? hay unas consecuencias de ese regalar ciertas armas ¿no? hay un pacto que no se dice que resultados tiene esos regalos que se hacen a favor de esa guerra ¿no? claro digo y luego los que pagan son todos los muertos no paga paga los pueblos los pueblos los ciudadanos que lo pagas a los ciudadanos del mismo modo que los estamos lo estamos pagando nosotros ahora ¿no? y después van a ser los ucranianos bueno los ucranianos se están pagando ya desde hace un tiempo y los españoles porque las armas que estamos mandando son créditos que estamos pidiendo para comprar armas y mandar y no no solo eso porque Rusia era abastecida de un montón de materias primas más a Europa y con el embargo digamos con la prohibición de comprar a Rusia estamos pagando más el gas que compramos a Estados Unidos y muchas cosas que comerciábamos con Rusia como decía amenaza ¿no? que raro ¿no? que estando tan cerca a este país Rusia nos vayamos a aliarnos con alguien que está a miles de kilómetros ¿no? y que nos odia digo cuando pero viste que eso también hay que pensar ¿no? porque está fomentando mucho las la producción de energía de manera individual o en comunas digo que suele haber que no va a resolver el asunto por supuesto pero iniciativas para decir no vamos a depender de la energía aquella que la compran donde quieran que nosotros la vamos a producir ¿no? y cada vez hay más iniciativas así particulares para la producción de la energía tenemos que ver grupo cero como podría producir esa energía además de esa energía psíquica de poder producir una energía una orgía una orgía que nos pongamos ahí si somos más más orgía podemos ser mejores producimos energía un estilo neurálgico de energía sexual dinero señores dinero ¿cuáles son los medicamentos necesarios para para el tema? para el tema el pijarorato de calcio y la y piche fuerte ¿no? piche fuerte ¿no? fuerte fuerte sí pero el dinero es importante claro la sobredeterminación económica el manejar dinero dinero para no hay ideas poderosas nosotros tenemos eso pendiente ¿no? fabricar el banco grupo cero y la producción de energía dinero no no hay ideas vigorosas sin una infraestructura económica exacto si no no el discurso el discurso aunque sea alucinante no vale gran cosa ¿no? es alucinante nada más ¿no? creo que tenemos que aliar con los chinos con el banco chino o algo así ¿no? el chino de la esquina está muy bien la gran potencia del futuro por eso tendríamos que conseguir alguna alianza pues sí pero porque a ver si de ahí es verdad ¿por qué iba a interesarse? una alianza a ver si alguna de ahí es braguetazo que hace con un príncipe un empresario o algo hombre a ver ¿quién se ofrece? económica un pacto económico claro ¿por qué se pueden interesar ellos por el psicoanálisis? claro negocio negocio que se ha cambiado de algo a cambio de psicoanálisis claro digo que somos trabajadoras ¿no? exacto IPI tendríamos que ser grandes empresarias del psicoanálisis para tener esa infraestructura producir esa infraestructura o a lo mejor ya la tenemos ¿no? pero hacer circular ¿dónde? 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 de los textos de amenaza sí claro es que la energía no se ve digo que uno no se da cuenta de lo que produce también ¿no? digo que siempre parece que no es nada pero digo que yo es que no lo quería contar Cruz yo me compré una máquina y la tengo ahí muy silenciosa y está produciendo yo voy a sorprender está produciendo digo que ha habido un crecimiento grande digo en estos últimos años ha habido la pandemia pero también en el grupo cero ha habido un crecimiento grande entonces digo que todo eso también hay que tenerlo en cuenta ¿no? ¿quién ha engordado? ¿quién ha engordado? que confiese ¿quién ha engordado? que confiese que también si ahora podemos hacer un movimiento grande también digo es porque estamos posicionadas en otro lugar ¿no? claro me gustan esas palabras alentadoras de Cruz son me gusta mucho me gusta mucho es muy bonito pero la manteca ¿dónde está? qué producir hombre señora que el tiempo pasa qué suerte pues el tiempo mi cuerpo es tiempo y viaja con nosotros bueno y viaja con nosotros y nos lleva a la próxima semana porque nos tenemos que tomar el tren para la próxima estación bueno a ver si no pasamos por la censura ¿eh? ¿por la CEN? ¿CEN? ya sé que vamos veremos veremos cómo nos escuchan que lo tomen como como discurso manifiesto para hablar de todas las cosas que hablamos como una vitamina hombre una vitamina que no se pongan tan severos por favor que no tiene efecto secundario que somos que somos que somos ahí unas conversadoras nomás que no tenemos poder ahí para influir chao feliz semana amigos chao amigos adiós adiós chao 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 chao